Sabemos que en las películas de Hollywood no todo lo que vemos es cierto, especialmente en las películas de acción o ciencia ficción. Sin embargo, muy pocos sospechamos que lo que están utilizando como armas o tecnología de punta son en realidad objetos cotidianos a los que les dan una pintadita para que parezcan algo completamente diferente. Porque hasta en las grandes productoras de películas se tienen que hacer algunos recortes de presupuesto y en el momento de sacar el trabajo cualquier cosa con un poco de imaginación puede ser algo más. Te presentamos 20 objetos que pasaron por otra cosa en las películas. 1. En Star Trek usan un pelador de patatas como escáner ocular. 2. En su portada del disco Capitán Oz de Starship, William Shatner usa un tripié de cámara como arma. 3. En B for Vendetta disfrazan una lámpara para libros como un artefacto futurista. 4. En Phantom Menace una rasuradora para mujeres un avanzado comunicador. 5. Las bolitas de goma se transforman en los parásitos de The Fifth Element. 6. En esa película también utilizan candados con un foco LED como un detonador a distancia. 7. En una serie de eventos desafortunados el traje de pulpo es en realidad un pedazo de tela cubierto de condones para dedos y ese tipo de condones existe. 8. En Agents of Jill del techo de un auto es una cabina humana. 9. En Mars utilizan una luz de bicicleta como aditamento del traje. 10. En Star Wars un micrófono era una pieza bucal de uno de los robots. 11. En Terra Nova utilizan pistolas Nerf pintadas como armas de verdad. 12. Un regulador de velocidad hecho con Lego es usado en el panel de control de Virtuosity. 13. Los medidores de P.K. en realidad son abrillantadores de zapatos pintados. 14. En un capítulo de Star Trek presentaron a un animal mutado del espacio. 15. En realidad es un perro con un cono en la cabeza. 15. En Venom el aparato con el que torturan al simbioide en realidad es una mezcladora musical. 16. En Detik, uno de los aparatos hipertecnológicos del bote en realidad es un rodillo de hule. 17. En Avengers uno de los extras utiliza un tripié como arma. 18. En la serie Doctor Who usan una memoria USP como proyector. 19. En Star Trek un audífono micrófono wireless con pintura roja en la punta se convierte en la lente de Scotty. 20. En Star Trek unas aspas son usadas como un escáner de identidad. 20. En Star Trek unas aspas son usadas como un escáner de identidad. 21. En đi aún demine 22. En general también agrund de los aparatos ya las que os mencille sir a ver como un escáner de identidad. 22. En las que nosotros proponen ser un escáner de identidad. 23. En vimos el D Kinreador alimentator no es un escáner de liquidez con un escáner de identidad.